Ahora sí, mis estimados amigos, vamos, nada más y nada menos, a jugar a Amanda de Aventure. Nunca lo he jugado, pero he visto por ahí que hayan querido que yo lo juegue a Didi. ¡Juega a la Amanda de Aventure! ¡Juega a Amanda de Aventure! La verdad, no sé de qué trata de juego, pero como buena mexicana, como buena gamer latinoamericana, no voy a leer las instrucciones, solo voy a jugar. ¡Amanda de Aventure! ¡Ay, está en inglés! Start, pues, dale, pues. ¡No, está en inglés! If you are a Red Indies, si estás leyendo esto, significa que no me verás de nuevo. ¿Qué? A menos en la siguiente vida. Y también quiero agradecerte y dejarte mi casa. ¡No mames, qué chido! ¡Eh, fiesta! No habrá vuelta atrás. Quédate a salvo, mi cielo. Siempre tuyo, Kate. ¿Pues qué hay en el ático? Para una casa yo así le hago, vamos, pues. ¡Anda, estamos en el ático! 3.45, ya que ando despierta tan tarde a estas horas en el juego. ¡Ah, mira! Una cajita musical. Perturbador. ¡Ah, la tele, la tele! ¡Sí, es cierto! Aquí debería estar la contraseña. Una cinta, ok. Barney, el dinosaurio. Amanda, la aventurera. A ver. ¡Hola, soy Amanda! ¡Hola, soy Wooly! Hoy vamos a hacer un pie de manzana. Mi favorito pie. ¿Cuál es tu favorito pie? El cream pie. Oh, cream de crema. ¡Ay, eso suena delicioso! Pues claro. Hoy vamos a hacer un pie de manzana. Primero necesitamos cortar las manzanas. El cuchillo. Knife. 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 ¡Bien hecho! Podemos usar esto de cuchillo. La oveja dice, no creo que deberíamos hacer eso. Siempre es buena idea ser valiente y hacerlo por ti mismo. Veamos, ¡soy un pirata! Eso no parece seguro, Amanda. Ok, Wooly. Vamos a cortar las manzanas. Eso fue difícil. Todo lo que necesitamos para hacer nuestro pie necesitamos algo de azúcar. ¿Sabes dónde guardar el azúcar? Pues lo guardamos en... Ahí arriba. ¿Ya viste? ¿Puedes oler las manzanas y la canela? Es tiempo de hacer un pie. Primero, dice que no sabe dónde están sus papás. ¡Espera! Dice... ¡Pausa! Que pongamos la manzana ahí. Ok, pues la receta del pie común, ¿no? ¡Nuestro pie está listo! No puedo esperar para comerlo. Wooly, ¿quieres algo de pie? Oye, pero dame nomás. A ver, chas, ya me están diciendo que no es de terror. Así que ya dejen de intentar trolearme, que siempre me trolean. Ve al horno. ¡Al horno! ¡Se movió! Didi, lo que pasó en la cinta del video, ahora hazlo ahí en el horno que te apareció. Ok, ya abro. No, espera. Primero el plato. Ahí está. A ver, y de pie de manzana. Ahí está. Ok, manzana. Adentro. ¡Ay! Oye, espérate. ¿Cuántos grados eran? 4,50 grados y 40 minutos. Gracias por la receta. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí vas a funcionar! ¡Y dale! ¡Oh! Se me quemó el pie y salió crocante. A ver, siguiente cinta. Amanda la aventurera. Hola, amigui, soy Amanda. Y yo soy Gully. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vecindario? Hoy quiero mandarle algo especial a mi amiga. Primero, tengo que ir a la tienda a comprarle una tarjeta. ¿Sabes dónde está la tienda? Esta. ¡Buen trabajo! ¡Vamos a la tienda! Vamos a elegir una tarjeta. Mi amiga me ayudó cuando estaba triste. ¿Qué clase de tarjeta debería comprarle? No es su cumpleaños. Bueno, pues esta. ¡Genial! ¡He encontrado la tarjeta perfecta! Vamos con la siguiente recado. Cuando los amigos se portan bien, es importante darles las gracias. Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¿Yo también puedo comer comida especial? Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¡Qué mamona! No le respondió. ¿Dónde puedo comprar algo especial para mi amiga? ¡Espera, espera, espera, morra! ¡Aquí hubo un cuerpo! Y están como si nada. Normal en el barrio, ¿no? Normal en el barrio. ¿Qué dijo? ¿Que quiere pan? Aquí hay pan de ch... ¡Buen trabajo! ¡Vamos a comprar algo especial! Todo huele de maravilla. Quiero comprarle a mi amiga... Comprarle a mi amiga unas galletas. ¿Puedes decirme dónde están las galletas? ¡Eso parece delicioso! ¡Nos queda otra parada en el... ¡El paquete está listo para mi amiga! Vive muy lejos de mi casa, así que tengo que enviarlo. ¡Vamos a enviarle este paquete a mi amiga! ¿Se llama...? Espera, no me acuerdo. ¿Por qué no volvemos mañana? ¡No hace falta que lo enviemos ahora! ¡No! ¡Tengo que mandarle esto a mi amiga! ¡Ayúdame! ¿A quién tengo que mandarle el paquete? Yo soy la amiga. ¿Didi? ¡No! ¡Mi amiga no se llama así! ¿Y yo qué carajos sé, niña? ¿Cómo se va a llamar la amiga? Yo estoy viendo al paquetero Virolo. ¡Se parece a la baraja Kate! ¡El chat me lo dijo, la verdad! ¡No me llevo el crédito! ¡Ahora podemos enviarle esto a mi amiga! Espero que le gusten las galletas. Pues es como un capítulo de Dora normal, ¿no? Hasta ahorita todo es normal, menos lo del país. ¡Ok! ¡Esto no estaba aquí! ¿Están seguros que no es de miedo? No quiero abrirlo, pero lo haré de todas formas. Me dicen que ponga CBF. C-B-F. ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto es! ¿Cómo saben eso? ¡Ay! Vamos a ver otro capítulo. ¿Qué más da? O sea, hasta ahorita todo... Pues bien, nada más que la niña es muy sangrona con la oveja. ¡Oh! Eres tú. Hagas lo que hagas. ¡No! ¡Amanda! ¿Qué le hiciste? ¡Me iba a decir algo! ¡Wally! ¡Has tenido un accidente! Un accidente es cuando pasa algo malo, pero no es culpa de nadie. Bien, a las 3 y 45 de esta tarde, estábamos jugando y Wally se tropezó y se cayó. ¡No! ¡No me he tropezado! ¿Dónde parece que tiene la pulpa de Dolly? ¿La rodilla? ¡Eso es! ¡Wally se ha hecho pulpa en la rodilla! ¿Quién puede ayudarnos cuando algo duele? ¿El doctor? ¡Vamos a llevar a Wally al hospital para ver al doctor! ¡Oye, pero Wally! ¡Wally me iba a decir algo! ¿En qué habitación podríamos encontrar al doctor? ¡Mira nomás la cara de Wally! ¡Le acabas de romper la pierna! ¡Venga! ¡Vamos a curar a Wally! ¡Amanda! ¡Me duele mucho! ¡Me vale ver! ¡El doctor no está! ¡A ver si podemos ayudar nosotros a Wally! ¡No más! ¡Serás una niña de 8 años! ¿Cómo le vas a curar la pierna? ¿El monitor cardíaco, la máquina de rayos X o la báscula? ¿Qué? ¡Eso es un corazón en el piso! ¡Eso es! ¡Ahora podemos ver los huesos de Wally! ¡Qué clase de capítulo es este! ¡Espérate! ¡La oveja me iba a decir algo! ¡No, no, no! ¡Tengo muchas preguntas! ¡No tengo respuestas! Y otra vez se mueve. Bueno, no me sorprende. ¡Oh! ¡La hora dijo que a las 4.50 estaban jugando, ¿no? ¿3.45? ¿3.45? No, ahí más o menos. ¡Es a las 9! ¡Es cierto! A Woody cuando lo estaban haciendo en el doctor había una hora atrás. ¿Cuál era? ¿Era 9? ¡DiDi, por Dios! ¿Qué? La aguja en la 9 y la chiquita en la 3. Ah, ok. Al revés, al revés. ¿Listo? ¡Ah! Pensé que no iba a pasar nada. Se ha vuelto loco. Ve a otros relojes. Claro. Pues, ¿este dónde? Este ya está bien. Falta este. No, este también está bien. ¡22.50! ¡Ah! ¡Ok! ¡22.50 el digital! ¡Dale! A las 9.25. ¡Qué babosa! Pues ya está. ¡Ay! No pasó nada. Perdón, las 10. Es que aquí me dijeron 9.50. ¿A quién le hago caso? A ver, ya. ¡Ah! Ok, siguiente. ¿Este reloj? ¿A cuánto lo pongo? Y el de pared las 6 y 20. Gracias, mosquetejo. Dale, dale más, dale más. Ok, hay que... Me preparo. ¿Y ya? ¡Fue todo! ¡Ay! Aquí hay otro reloj. No, otro. La del pizarrón, dicen. Bueno, este sí lo voy a dejar. ¿Qué dice? TikTok. Kanye West. ¿Qué hace ahí? ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, espera! Algo se cayó. Algo se cayó. No, no lo alcanzó. ¡Oh! ¡La encontramos! Estaba arriba de la mesa y yo buscando como tonta. Ahora sí, ¿cómo era? Blanco 5, negro 3. ¡Ay! ¡Gracias, chat! No lo hubiera logrado sin ustedes. ¿Caja fuerte? 826. Oye, tal vez este capítulo es más motivador. Realmente estoy preocupada por la oveja. ¡Ya! ¡Hola otra vez! ¡Soy Amanda! ¡Hace un día estupendo para un picnic! ¿Cuál es tu comida de picnic favorita? ¿Mi comida de picnic favorita? La pizza con piña. Ah, a mí no me gustaba nada. ¡Oh, Amanda! ¿Qué es ese olor? Nunca había olido nada igual. ¡Tienes razón! ¡Huele muy mal! ¿Qué crees que sea lo que huele tan mal? Ah, ¿esto? ¡Guau! ¡Tienes razón! ¿Pero qué es eso? ¡Ese sándwich está porque está podrido! ¡Apesta! Este tocón también se está pudriendo. ¿Sabes por qué? ¿Qué es eso? Las cosas se pudren cuando ya no están vivas. ¿Sabes qué es lo contrario de vivo? Desvivido, claro. ¡Eso es! Muerto es lo contrario de vivo. ¡Buen trabajo! Las plantas se mueren si no tienen suficiente agua o luz. O si enferman. Volvamos a nuestro bonito picnic. Los animales también pueden morir de diferentes maneras. ¿Qué? ¿Qué, qué? No lo sé. Tal vez fuiste tú, Amanda. ¿Puedo picarte a ti? No, no puedo. Obviamente las vallas, digo. No creo que fuese. Me dijo que no es eso. Amanda. Ok. Mira qué lengua tan graciosa tiene. ¡Qué tonti! ¿Qué lo ha matado? No te creo. No. ¿No sería genial que pudiese contárnoslo él? ¿Señor zorro? ¿Cómo te has muerto? Ha sido esa trampa para osos tan fea. El señor zorro ni siquiera supo lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde. Amanda, esto ha ido demasiado lejos. No me gusta. Hoy hemos visto un montón de cosas. Un sándwich putrefacto, un tocón putrefacto y el cuerpo putrefacto de un tonto zorro. A veces siento como yo también me pudro. Pero es como si estuviese muy lejos. Amanda, aquí no hay nada podrido. ¿Tú también crees que todo se pudre? Claro que no, Amanda. No le estoy preguntando a ti. Responde mi pregunta. No tienes que responder a eso. No sé. ¿Ves? Por aquí todo está bien. Todo va bien. ¿Qué acaba de pasar? ¿Me estoy moviendo sola? ¿Qué es eso? Amigo. Algo salió. Algo salió. Chicos, me dijeron que no era de terror. ¡Me voy a cagar! ¿Perdí? Pensé que era de aventura, de detectives, interactivos. Voy a vomitar. Uno de cinco finales. ¿Tengo que morir cinco veces? ¿En serio? Ok. Tengo que agarrar esto de aquí y poner más atención. Amanda, la aventurera. Vamos a hacer un pastel de manzana. Mi favorito es el de melocotón. Ah, antes la oveja no había dicho lo del melocotón. Pues el melocotón. Ay, vamos a hacer un pastel de manzana. Pero la oveja quería de durazno. ¿Por qué de manzana? Nada más por tus huevos, no manches. Cuando aparezca el horno, vamos a hacer de durazno. Ahora sí. Listo. ¡Pam para hamburguesa! Al máximo. ¡Oh, sí se está haciendo! ¡Una cinta dorada! Este país se lo hice a la oveja. Vamos a ver qué hay. ¡Sí! ¿Dónde está la cumpleañera? Mi mamá suele guardarme el dinero de los dulces. ¡Uy, esto es la vida real! ¡Está viendo el mismo show que nosotros! La mamá le está hablando y la niña ni caso de ver a Amanda. Está ocupada con su mejor amiga. ¿Se refiere a Amanda? Es como si ni siquiera me oye. Tenemos que poner normas sobre el uso de la tele. ¿Sabes qué? Espera, déjame probar. Quiero grabar la gran sorpresa. Laura, en cielo, tenemos tarta y helado. Hemos comprado tu favorita, el chocolate con menta. Venga, cariño, podemos ver a Amanda en otro momento. ¿Y la niña? No, ¿la niña? ¡Lauren! Pero si estaba viendo a Amanda hace unos segundos, ¿qué pasó? ¡Amanda, ¿qué le hiciste a la niña? ¿Qué dicen las cartas? Hola, tía Kate. Ya hice el de durazno, pero pues también hay que hacer el que nos pidió, ¿no? La manzana. Vamos. Ok, tenemos la cinta. Didi, ya tengo miedo, juguemos otra cosa. No, no, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de Amanda. ¡Hola, amigui! ¡Soy Amanda! La tienda queda por acá, hija. La caja de herramientas. A ver, la caja de herramientas, la caja de herramientas. Aquí está la caja de herramientas. Realmente no sé qué debería de decir. Se abrió. Tijeras y... Mira, cinta. Yo me desharé de esta Amanda. Le voy a cortar la cabeza a esta muñeca que me ha estado viendo todo el día. Solo serán las puntas. Ahora sí, no me molestes. ¡Pilas! ¿Será para ti? ¡Sí! ¡Listo! ¡Funcionó! Hola, ¿soy Blavo? ¿Esto va a ser divertido? ¿15? ¿Cero? ¿3, 2, 5? Dale el pésame a... ¡Kate! ¿Qué has dicho? Aquí tenemos la nueva cinta que nos dio, aparte de las tijeras. Pero no puedo verla porque se está reproduciendo otra. Ahora mismo no me apetece jugar. ¡Se fue! A ver, siguiente, pues. ¡Hola, amiguis! Soy Amanda. Y yo soy Wooly Bee. Wooly ha hecho un sonido de animal. Ha dicho, ¡Bee! Porque es una oveja. ¿Tú sabes imitar a una oveja? ¡Qué bien! Suenas igual que Wooly. ¡Mira, Wooly! Vaya, sí, suenas igualito que yo. ¿Tormenta? ¿Tormenta mañana? No, no, no. Que va a haber una tormenta. En un zoológico interactivo, aquí hay un montón de animales con los que jugar. Es muy divertido pasar tiempo con animales. Son distintos a las personas. Su aspecto es diferente y no hablan como la gente. Amanda, yo soy un animal y... Los animales no hablan, tontí. Mira esos carteles. Vamos a hacer los sonidos de animales de los carteles. ¡Pausa! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Gíralo! Pero no terminamos de ver la cinta, solo... Tormenta. Ok. ¿Preparados? La cabra hace... ¡Meh! ¡Meh! La gallina hace... ¡Ca! 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 El cerdo hace... ¡Ain! ¡Ah! ¿Tienes familia? ¿Para qué quieres saber? ¿Para llevarte la manda? Quiero ir a ver las gallinas. ¿Puedes decirme dónde están las gallinas? ¡Aquí! ¡Genial! Vamos a ver esas gallinitas tontas. ¡Oye! ¡Deja de decirle así a los animales! Tener una familia es genial. Veo a la mamá gallina y sus polluelos. Veo a un papá gallina. ¡Mira las gallinas! ¿Sabes cómo se llama el papá? ¿Gallo? La gallina es la mamá y sus bebés se llaman polluelos. ¡No manches! ¡Se lo acaba de comer! ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué le pasa a la casa? ¡Está cricosa! Creo que toca visitar a las ovejas. ¿Puedes decirme dónde encontrar a las ovejas? Bueno, aquí están las ovejas. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dice que no! ¡Mira esa preciosa familia de ovejas! ¡Todas las ovejas están donde tienen que estar! ¡Beeh! ¡Oye, pero... ¡Pausa, pausa! Ok, lo giramos de nuevo, ¿no? ¿Qué te pasa? Todo normal por ahora. Bueno, pues continuamos con el video. ¡Mira un gatito! ¡Hola, gatita! ¿Dónde está tu familia? Parece que esta gatita está muy solita. ¿Cómo crees que se siente sola? Esta gatita está sola. No tiene nadie que la ayude. ¿Puedes ayudar a la gatita solita? ¿Y si digo que no? ¿Puedes, por favor, ayudar? ¡Está bien! ¡Está bien! Ok, sí, está bien. Oye, ¿qué te pasa? Sí, sí, la ayudaré. La ayudaré ya. ¿Hola? ¿Qué pasa? Cagaste, Didi. ¿Por qué? Pues le digo que no y luego me dice que sí. Hola, amigos. Soy Amanda. Sí. ¡Oh, pausa! Giramos. ¿Qué dijo? Que aquí viene la tormenta, dijo. ¿Cómo se llama el papá? Pon Sam. ¿Sam? Espera. ¿Qué has dicho? ¿Cómo has...? ¿A dónde vamos ahora? ¿Quién es Sam? Creo que toca visitar a las ovejas. ¡Mira! Él no se ve como esta oveja. Pausa. ¿Por qué se enojó? Porque le dije que era Sam. Una cinta azul. Ok. La veremos después de terminar la otra, ¿verdad? Hola, gatita. ¿Dónde está tu familia? Le digo que sí o le digo que no. ¿La cuidamos o no? Que no. Pues no. ¡No, no! ¡Te voy a ayudar! ¿Es que no vas a ayudar a la gatita? ¡Que no! ¡No! ¿Es que no vas a ayudar a la gatita solita? ¿Es que no vas a ayudar a la gatita solita? ¿Es que no vas a ayudar a la gatita solita? ¡Las ovejas vuelan! ¡Sus cabezas! ¿Qué le está pasando? ¡Emotiza! ¡Emotiza insana! ¡Es la cosa! ¡Es la cosa blanca que apareció, ¿verdad? ¡Era la cosa blanca que apareció, ¿verdad? ¡Era la cosa blanca que apareció! ¡Tenían los mismos ojos pispiretos! ¿Amanda? ¡Amanda, eres tú, ¿verdad? ¡Amanda! ¡Todo este tiempo fue la niña! Necesitamos la cinta celeste. La cinta celeste. Aquí está. Es lo que sigue. ¿Qué? ¿Está en negro? ¿La vida real? Esto es como un interrogatorio o algo así. ¡Es la vida real! ¿Quién es ella? ¿Qué le pasa a la niña? Algo vio. ¿Qué ves aquí, niña? Mis papás peleando. La niña es Amanda. ¿Amanda? ¿De verdad es Amanda? ¿Amanda era real? ¿Qué está escribiendo? ¿Ella es Amanda? ¿De verdad? ¿Amanda era real? ¿No era un dibujo? ¿Qué? ¿Qué? Me parece mucho. Tiene el mismo pelo y todo. ¿Qué pasó aquí? En el 2002. Oh. ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es este hombre? ¿Eisen? ¿Eisenberg? ¿A dónde la llevan? ¿Qué está pasando? ¿Ese es un sótano o algo así? ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Quiero seguir viendo! Supongo que tengo que poner la primera cinta. ¡Ay, no! ¡El pie! ¡Pausa! ¡Pausa! Calienta al máximo. Solo lo caliento. Solo lo caliento. Ok. Lo caliento al máximo y ya está. Listo ya. ¿Es todo? ¡Les calenté el horno de más! ¡Oh! Ahora hay un queso y... ¡Chicos! ¡Dañamos un poco a Amanda! ¿Pastel de carne? Pastel de carne. Ingredientes. Patata. Champiñones. Precalente el horno a 525 grados en un molde de aluminio. Y pon las patatas y champiñones. Atrapa a una rata. ¡Oh, cierto! Con el queso, ¿cierto? Sí. Se me hace rara que no tuviera ningún tipo de trampa. Ahí está. ¡Oh! Tengo una rata, chicos. Tengo una rata. Chipsito. La pondré aquí. ¡Ale, Flueza, Pufli, 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 Mofla! ¿Quién quiere comida en China? En las macetas, el símbolo de la luna es la papa. A ver, a ver. La luna. Patata. La luna. Ok. No, esta no es. Esta no es. Esta sí es. ¡Oh! Ya entiendo. Sí, ya entendí, ya entendí. Cierto, es cierto. Hay que hacer papa. Cierto, necesitamos papas. Necesitamos agua. Ok. Y champiñones. Tenemos champiñones. Bueno, ya creció, ¿no? Bueno, a ver. Este platillo va a quedar exquisito. Ahora necesitamos un poco de champiñones. ¡Ugh! Entonces, papa, champiñones y carne. No encuentro fallas en esta receta. Ahora sí. Por favor. ¡Sí! Tengo que sobrevivir. Por favor, ayúdenme. Recuerden que se enojó conmigo porque no la ayudé. Hola, soy Amanda. Y yo soy Willy. Esto, Amanda, lo mejor algunos de nuestros amigos podrían volver al vecindario. ¡Eso es genial! ¡Me gusta que en mi vecindario haya tantos amigos! Hoy quiero mandarle algo especial a mi amiga. ¿Sabes dónde está la tienda? ¡Click! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a elegir una tarjeta a mi amiga! ¿Algo ha pasado? ¿Algo malo ha pasado? ¿Qué clase de tarjeta debería comprarle? ¿Esta? Esa tarjeta no es buena opción. No creo que eso le gustase. Creo que Amanda está confusa. Amanda, ¿qué te pasa? ¿Un secretito? Dijo que es su cumpleaños. Las músicas, las melodías. ¡El happy birthday! ¿Y cómo se lo toco? ¿La música cómo? ¿Cómo? En el video están las notas. A ver, escriban eso. Fa-ca-te. ¡Bingo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De verdad, gracias! Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. La pondré por aquí. ¿Y falta otra? ¿Otra? ¿Seguro que eso es correcto? Yo creo... Eso parece. Estoy seguro que a tu amiga le encantaría esta tarjeta. Mi amiga es... ¿Quién es tu amiga? ¿Mi amiga? ¿Quién es tu amiga, Amanda? Mi amiga está celebrando su cumple. Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¡Oh, ya sé! Vamos a comprarle unas chuches deliciosas. ¿Sabes dónde está la tienda de chuches? Pero ¿por qué quiere tanto a su amiga? Le daré a los dulces. ¿Por qué has hecho eso? ¡Yo no hice nada! Ahora no encuentro la tienda de chucherías. Oye, yo le di a las... Yo le di a las dulces. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No hice nada! ¡Entonces no vayas! Solo me da una opción. He dicho que no quiero entrar ahí. ¡Pues no entres ahí! ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué cosa? Ok, último clic. Ah, aquí voy. ¿Pararlo? ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Esto no es la tienda de dulces. No me gusta nada lo que hay aquí. ¿Crees que podríamos ir a otro sitio? ¡¿Qué son esas cosas?! Quiero algo especial de comer para mi amiga. ¿Pues quién es tu amiga? ¿El presidente? ¿O por qué tan especial? Bueno, le daremos este. ¿Algo especial para comer? ¡Déjame salir de aquí! ¡Está bien, ya! ¡Lo quemó todo! ¡Vean! ¿Quieres escribir para quién debería enviársela? Para Wooly. ¡Claro! ¡Oh, Wooly! ¡Es tu cumpleaños! Pero bueno, tenemos esta cinta, chicos. Cinta roja. ¿Será esta una cinta en la que? Han pasado ya tres semanas de la desaparición del productor de televisión, Sam Colton, y las autoridades todavía no tienen ninguna pista. Colton es el creador de Amanda la Aventurera, el programa educativo local para niños, que se convirtió en todo un fenómeno en la región. Pero con la desaparición de Colton, el futuro del programa está en el aire. El año pasado, Hamlin Entertainment adquirió los derechos del programa de imagen real protagonizado por la niña. Al aumentar el presupuesto y los valores de producción, Hamlin reinventó el programa como una serie animada, con la intención que la adquirición del programa por parte de Hamlin y la reciente desaparición de Colton han provocado cierto asombro. Y por si fuera esto poco, los episodios recientes de Amanda la Aventurera han tratado sobre temas que han provocado inquietud entre los padres de los jóvenes espectadores. A mis hijos les sigue encantando el programa, pero ha cambiado. Por ejemplo, el otro día me asomé y Amanda estaba hablando sobre mamá y papá no siempre tienen la razón. ¿Pero esto qué es? No es la clase de cosa que le dices a los niños. Tuve que cambiar de canal y le dije a los niños que la tele estaba ocupada. Ok, aún no está claro cómo la desaparición de Colton afacterá la participación de su hija Rebecca, la joven estrella del programa. Contentamos con Halen Entertainment para una entrevista. Aunque sus representantes no han querido hacer declaraciones, han emitido un comunicado. Desde Hamlin nos preocupa la naturaleza del abandono por parte de Sam Colton de nuestro programa y de su hija. No podemos especular sobre sus motivos para ello. No obstante, rogamos a la comunidad que respete la profecidad de Rebecca, ya que necesita estar apartada de los focos para procesar la inquietud de los eventos. Por ahora, se han cancelado todas las apariciones locales de Rebecca, incluyendo un acto para recaudar fondos. Para la biblioteca de Kenzo, el sábado por la tarde, tengan por seguro que Amanda no irá a ningún sitio. Halen Entertainment mantiene su compromiso y su visión con este querido programa. A pesar del comunicado, las autoridades no han podido sacar conclusiones sobre la naturaleza de la desaparición de Sam Colton. Seguiremos informando a medida que conozcamos más detalles. Cuando regresemos, visitaremos a Zappo, el gerbo parlante. ¡Ok! ¡Rebeca! ¿Es Amanda? Soy yo, tu amigo Skip. Y siempre me acompaña mi fiel amigo Chip. ¿Eso qué? ¿Amanda es Rebeca? Porque Rebeca se convirtió en un dibujo animado y no creo que se haya convertido. Eso no es posible. ¿Ok? Está bien. Miren un libro. ¿Qué es esto? Ah, mira. ¿A dónde me llevaste? ¿Lo intentamos? ¿Dónde? ¿Fuimos? ¿Me llevaste? ¿A dónde le doy click? Le deí a los dulces. 24-7. Dulce y carnicería. ¿Qué? Cada vez se hacen los dibujos más feos. ¿Dónde? 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 ¿24? ¿Dulce? Carne. Ay, la bestia. A ver. Correo. ¿24-7? ¿Carne o dulce? ¿24? ¡24! Dulce y carne. ¿Goods? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. A la muñeca ya le corté la cabeza, ¿no? ¿Ni siquiera está? Ya ni siquiera está. Woods. Tienes que volver a cortarle la cabeza a la muñeca. Sí, es que la encuentro, ¿verdad? Porque ya no está. Se fue. Ya se la había cortado. Ay, qué miedo. Hola, amigues. Soy Amanda. Y yo, Gullipi. ¿Sí le ayudamos? Ok, dile que sí, ok. Sí. ¿Que sí? ¡Dije que sí! ¡Sí le ayudo! ¡Esta vez sí! ¿Por qué me sonríe así? ¿Esta vez sí? ¿Amanda? Ay, finalmente no se enojó conmigo, ¿viste? Supongo que me van a pasar un código, ¿no? Pon el 2, 8, 6, 2. 6, 2. ¿Corre? ¿Por qué? Ok, aquí hay un balde. Ropa. Voy a echarle agua a esto. ¿Se podrá? Oh, sí se puede. Échale agua al robot. ¿Seguro? ¡Te hace falta un baño, Ataku! Por favor... ...no... ...te... ...olvides... ...de... ...mí? ¿Cómo que no me olvidé de ti? ¡Ay! Lo siento, amigo. Tienes una llave. ¡Chicos, una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! Ah, ok. Puede ser para... ...puede ser para... ¿Será para esto? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Una cinta, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Lo tenemos! Amigos, tenemos una cinta nueva. Sacrificamos a nuestro pequeño amigo, pero... ...seguramente vale la pena. Vamos a deshacernos de Amanda de una vez por todas. ¿Qué, Amanda? ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando, maldita? ¡No! Oye, ¿dónde está Wully? ¿Y Wully? ¿Wully? Hola, Amanda. Cuando dos personas son amigas, pueden compartir toda clase de cosas. ¿Ok? Puedo compartir mis pinturas para que tú también te diviertas coloreando. Mira al zorro. Los amigos pueden compartir juguetes. Pueden compartir la comida. Voy a compartir mi comida contigo. ¿Qué quieres comer? No mames, para eso no me des nada, eso es mojón. Ah, pero bueno, si tengo que elegir me voy por el hígado. ¡Mi favorito! Los amigos también pueden compartir otras cosas. Pueden compartir secretos. ¿Puedo compartir un secreto contigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pon sí. ¿Seguro? Es un secreto muy importante. Sí, con confianza, dale. ¿De verdad puedo compartir mi secreto contigo? ¡Que sí! ¡Dime ya el chisme! Estoy ahí afuera. ¿En algún sitio? ¡No! 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 Ok, ok, ok. 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 Estamos vivos. Estamos... Bien. Se está haciendo de día, creo. Amanda. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Lo logramos? ¿Ganamos? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Nos deshicimos de Amanda! ¡Lo hicimos! ¡Nos costó mucho tiempo, pero... ¡Esperen! Creo... Creo que... ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ajá! Es que... ¡Esperen! Es que... Es que se está moviendo solo el saco. Es que se está moviendo solo el saco. No es mame. Oh, fuck. No lo pueden ver por el monitor. Oh, fuck. ¿Ven ese saco de ahí? Te juro. Se movió. Te lo juro. Creo que se está moviendo justo ahora. ¡Mira! ¡Estás viendo eso! ¿Me perdonas? ¡Mira! ¡Mira! ¡Te lo juro! ¡Se está moviendo, cabrón! Bueno. Este... Creo que... Es que alguien está tocando la puerta. Alguien está afuera. Así que... Quiero ver qué pasa. No hay. Yeah, Personal Hola pero... También no soy. Ustedes son Aquí está mas. Lo sas de asegura de queDRas... ¡Tú acertada!